Fui a entrar a mi cuñado que falleció hace, estaba en el cementerio y me avisa que salía como de mi casa y me trasladé a atacar y bueno, la habitación agarró fuego, no sé por qué todavía, pero para mí fue una falla eléctrica, había una almohadilla de calor que uso para la espalda, digamos, y quedó enchufada pero no prendida, calculo que habrá sido eso, calculo, porque el mayor daño está todo en la habitación mía. Sí, 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 ¿se te quemó la habitación o mucho más? Se quemó la habitación y una parte importante del living. Digamos que perdiste todos los muebles de la habitación, todo lo que es. Todo lo perdí, el living más o menos se salvó algo, y lo mayor, y después bueno, los bomberos vos tienes que tirar agua, bajar cielos rasos y eso, que sería vital, ¿no? Sí, sí, digamos que vos ya venías del cementerio y te encontraste con otro... Sí, a mi aviso, me aviso mi vecino y me traslado hasta acá y bueno, me encuentro con esto. Los bomberos, quiero recalcar que los bomberos muy rápidos, muy buenos, y bueno, ahora tenemos los bomberos excelentes. Digamos que para recuperarte va a ser un trabajo esto. Y va a ser un tiempo y un dinero, sí, pero lo importante es que no hubo daños humanos.